¿Qué es el sitio web que vas a tener a partir de ahora? Bueno Roberto, aquí estamos. Me han pedido que diga algunas palabras para el sitio web que vas a tener a partir de ahora y no puedo evitar hablarte como si estuvieras aún conmigo porque te tengo que confesar que nunca me creí mucho eso de que te había sido para siempre. Para mí seguís estando, lo veo a diario, la gente que me para en la calle, me habla de vos, me pregunta alguna cosa tuya. También dicen por ahí que el vacío de ausencia es una variante de la presencia de una persona. Yo creo en eso, creo también en eso. Y te voy a contar algo que supongo que habrás visto. El último edición del Festival de Viña del Mar de Chile, en febrero de este año, los primeros 20 minutos estuvieron totalmente dedicados a vos, con un ballet tremendo ahí, con dos cantantes, una chica y un joven, cantando tus canciones, a ambos costados del escenario, gigantescas pantallas, donde vos estabas cantando, donde se reproducían tus canciones, tu imagen gigante ahí. Ese festival donde una vez, hace muchos años, el público, ante el delirio de tu actuación, invadieron el escenario y te desnudaron. Recuerdo que te quedaste ahí con empaños menores, digamos, que fue muy fantástico, muy divertido, muy sensacional. Ese público que sabés que no es del todo. Ahí presentan un artista y si dicen, no les gustó, hacen señas que no. Y en la última edición vi que echaron a un cómico que no les gustó al público. Bueno, recordando todo lo que decía hoy Roberto, quiero decirte que todavía tengo una sonrisa cuando me acuerdo de algunas cosas, de cómo nos divertíamos, el humor que siempre estaba presente para nosotros. Recuerdo cuando viajábamos al interior del país por las giras y estábamos en los aeropuertos y cuando yo empecé contigo en el año 72 y hasta el 88 estaba también Óscar Anderle, que era tu representante. Entonces yo me asocié con él luego y Pablo de Cabo, otro querido. Y entonces éramos tres que te acompañábamos siempre. Y la gente te venía a saludar, me acuerdo y me sonrío con eso todavía, y charlaban un poco con vos y vos a manera de presentación nuestra, recordando a los viejos cantores de tango que salían de gira con tres guitarras, dirigiéndote a las personas y nos presentabas como diciendo a los muchachos de las guitarras. Y nos divertíamos, nos reíamos todo ahí. Recuerdo también otra vez que casi teníamos que suponer un show, que estábamos en Santa Fe, y el show era en San Genaro Norte, a unos 80 kilómetros de la ciudad, y tenías un estado gripal tremendo, tremendo, estabas muy mal, y estabas blanco, totalmente pálido. Y me acuerdo que viene Óscar, me llama, y me dice, me dice, Roberto, no está bien, vamos a llamar a un médico, a ver qué hacemos, qué sé yo. Y le dije, bueno, yo ya aviso ya, suspendemos el show. No, 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 por favor, esperá. Bueno, vino el médico, lo vio, dijo, sí, tiene un estado gripal, tiene poca temperatura, pero no hay un gran problema, cuídese que esto y el otro. Yo quería suspender el show, yo dije, no, no. Entonces, vamos, y como quedaba cerca, y era un club, no había, era un teatro que había camarín, Roberto sale del hotel maquillado, con Spocky, le perdió el boño y todo, y tomamos el ascensor, también los cuatro, o sea, Sandro y los guitarristas, como te gustó. Tomamos el ascensor, y ahí Óscar le dice, oh, qué bien, qué bien, Roberto, mira qué buen color tenés ahora. Me maquillé, todo lo que maquillé. Bueno, yo estaba esperando que pasara Roberto a buscarme, estábamos con Olga ahí, y le digo, toca en el portero, que era Roberto, y yo estaba, como digo, en un segundo piso, pero de esos segundos pisos de antes, como en un castillo estaban hechos unos pisos, había una escalera bastante importante. Entonces, yo tenía un perchero ahí, con la ropa, con trajes y un bolso, y le digo a Olga, vení, acompáñame, vení así, saludás a Roberto. Me dice, no, por favor, que vives yo, que me metes... Y yo digo, por favor, vení, vení. Olga no era de andar mucho por el teatro, cuando trabajábamos, ni venir, ni meterse, digamos, estar ahí, acompañar, no hubiera molestado para nada. Entonces, le digo, acompáñame, por favor. Y me dice, no, no, que voy a ir, insisto, yo le digo, por favor, o sea, llévame el bolso, dame una mano. Bueno, entonces me acompaña. Llegamos, yo estaba acomodando la percha con ahí, con uno de los asistentes, en el baúl del auto, mi ropa. Entonces ella pasa por la parte de atrás del coche. Roberto viajaba atrás sentado solo y yo adelante con el chofer. Pasa por atrás y queda la ventanilla, Roberto estaba al lado, quedaba, la ventanilla quedaba a la calle. Entonces, ahí lo saluda Roberto, lo deja la ventanilla, lo saluda, qué sé yo, hablan, cambian la palabra, cuando yo me instalo ya adelante, todo listo, ella se despide, camina por la calle, cruza por frente al auto para volver a la oficina. Ahí Roberto la ve pasar, como lógico, estaba ahí mirando para él, la ve pasar y dice, mira a Olguita, como diciendo, mira a Olguita que linda que está, que es una persona muy agradable, muy bien. Seguimos viajando a Rosario a la media hora por el ser Roberto, me dice Roberto Aldo, recórdame el número de la oficina. Le digo el número, entra a llamar y me doy cuenta, sin escuchar que estaba hablando con Olga, se escuchaba. Estaba un rato, después llamó otra vez, cuando íbamos por camino para adelante, me acuerdo todavía como detalle gracioso, hay una canción de un viejo cantante, que era Agustín Magal, de un viejo cantor, que se llama, la canción se llama Nieve, y habla de una caravana que va por, que por Siberia, rumbo a Siberia, y dice, no cantes hermano, no cantes, una cosa muy conocida, no cantes que Olga no vuelve, y él me preguntaba, como yo sé las letras de las canciones, ¿cómo era aquella canción Aldo? Y yo que le cantaba, no sé, bueno, esas pequeñas cositas que recuerdo, siempre hay mil cosas que no las puedo contar ahora aquí, que por ahí algún día seguimos diciendo algo, pero sé que la hemos pasado muy bien durante todos estos años, que el humor estuvo constante, Oscar se nos fue en el 88, yo pasé a ser desde ahí tu representante, tu único representante, hasta el día que te ha sido momentáneamente, supongo, Pablito también nos dejó un día, así que todavía sigue estando a caso, y yo hasta cuando no sé, pero mientras pueda te seguiré hablando, llámame cuando puedas, chao. Gracias.